Para descargar la última versión de Cleaner para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. La herramienta Cleaner es un componente indispensable a la hora de preservar el buen funcionamiento de nuestro equipo, ya que incluye en un solo programa herramientas de limpieza, análisis de arranque, optimización del registro y asistente de desinstalación de aplicaciones. Cleaner incorpora un completo sistema de análisis que conoce todos estos rincones y es capaz de encontrar todo tipo de datos innecesarios, archivos temporales, claves del registro o soletas, instalaciones fallidas, coques o rastros de archivos en nuestro navegador, entre muchos otros apartados. El limpiador sondea también zonas de nuestro sistema como la papelera, los archivos temporales o el portapapeles, aunque su punto fuerte está en el soporte de un sinfín de programas adicionales. Todos ellos pueden acumular archivos basura y pueden eliminarlos. PureTechno ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga, al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo solo lo mejor. Para descargar tu copia de Cleaner, ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda a este video.